1.400 metros allá donde está la baranda de prevención. El juez esperando el mejor momento. Entró Gran Diego, el de los colores naranja. Atención. ¿Listos? 1.400 metros, cuarta del programa. Están todos dentro de sus respectivos puestos. Partida, salieron los participantes mal para Jackman. Queda último. Viene rápidamente Gran Diego en velocidad del caballo Gran Sabanero. Por dentro viene Combination, Gran Sabanero domina a Combination. Gran Diego al tercero, cuarto por dentro, por el centro. Max Security en el quinto, José Enrique. Luego está avanzando el de Valle y se quedó Jackman en el último lugar. Los primeros 400 metros, 22 segundos, 4 quintos. Se está peleando Combination con Gran Sabanero. Gran Sabanero por fuera y el caballo Combination por dentro. Domina Combination a Gran Sabanero. En el tercero está avanzando Max Security. Cuarto queda Gran Diego. Luego está el de Valle con el caballo José Enrique y Jackman. Queda lejos en el último lugar. Están en 45 segundos. 45, 2 para 800. Gran Sabanero por fuera. Viene dando cuenta y pasa a la punta. Segundo corre Combination. Entran en la recta final. El caballo Gran Sabanero dominando la carrera. Se lanza José Enrique. Fue en firme por la parte exterior de la cancha. Gran Sabanero dominando. Ataca José Enrique por el centro de la cancha. Es un bólido el caballo José Enrique. Ha pasado a dominar el caballo José Enrique con el número 6 en la gualdrapa. Gran Sabanero segundo. Segundo ganó José Enrique. Segundo Gran Sabanero. Tercero está llegando el de Valle. Cuarto Jackman. Quinto Combination. Sexto para Gran Diego. Último Max Security. Acaba de ganar el caballo José Enrique el número 6 con la monta de Jumper González. Merecido el Jervis Alvarado. Sustitución a Edwin. Jervis Alvarado el jinete de José Enrique el número 6 está ganando en parciales de 22, 4, 45, 2, 71 y 84, 3 para la distancia de 1,400 metros. Con triunfo para el caballo José Enrique, 12, 2, el 14, 2. Con triunfo para el caballo José Enrique el número 6 está ganando en parciales de 23, 3 para el caballo José Enrique el número 7, 1,400 metros. Gracias.